Saludos a todos, Kervin Díaz con Allentown City Beauty, aquí les voy a mostrar una nueva propiedad, son dos casas en una, dos unidades, aquí en el sur de Allentown, estamos en la IMS Avenue, el sur de Allentown, para que vean esta bella iglesia al cruzar la calle, bello vecindario, entonces son dos casas, 425, voy a mostrar una a la vez, ahí a la casa que está atrás, está la primera, tiene tres habitaciones, un baño, y les voy a mostrar, aquí está el parqueo, aquí entran dos carros, y vamos a enseñarle de este lado también para que vean, 425 mil, en este patio, de esta casa, esta le pertenece a esta casa que está aquí, y el parqueo aquí, entonces vamos a enseñarle la primera de las 12, un paquete, 425 mil, mucho terreno tiene esta, como la otra también, la van a ver una por una, todo este terreno, que pertenece a esta casa, todo ladrillo, entonces la otra casa está allá atrás, las dos casas, un paquete, 425 mil, mira el Porsche aquí adelante, para que uno se sienta ahí, esté tranquilo, tomando con su café, escuchando su música, y las dos casas están totalmente renovadas, piso nuevo, paredes, pintada, cocina nueva, baño nuevo, usted lo verá, entonces esta es la sala, ventana nueva, también viene con Clear CEO, que no hay que preocuparse con la ciudad, cualquier violación, ya mi cliente lo arregló, aquí tiene el countertop de granito, mira esa cerámica de backsplash, muy bonito, los appliances nevera y estufa stain steel, suerte de la cocina, para que lo vean bien, una habitación aquí, otra habitación aquí, tiene ventana nueva completamente, baño, todo cerámica, mira que bonito detalle, que hizo mi cliente, que lo arregló bien bonito, ready para mudarse, nada más que hacer, solo mudarse, bello detalle, completamente nuevo, esta casa, la primera de dos, vuelvo y repito, tres habitaciones, un baño, la sala que estaba allá atrás, ahora les voy a mostrar el basement, que en el basement, está la otra habitación, aquí arriba hay dos habitaciones, y aquí está la otra, está la otra habitación, con su closet, entonces está el basement, que está aquí, es eléctrico aquí abajo, el basement, tiene su closet ahí, otro closet ahí, tiene salida para salir para afuera, por aquí también, que eso te lleva a la otra casa, entonces ese otro closet ahí, aquí el área de lavado a la derecha, aquí abajo, área de lavado, el aire hidroeléctrico, el agua caliente, y aquí atrás, como para volar cosas, que antes era un baño ahí, una ducha, pero aquí tú puedes guardar cosas, aquí atrás, storage, tú sabes, entonces, esta es la primera casa, ahora vamos a enseñarle la otra, el paquete de las dos, puede vivir en una, rentar la otra, puede vivir en las dos, si tienen una familia grande, se dividen, o puede alquilar las dos, ahí hay tres opciones diferentes, en este paquete de dos casas, por 425 mil, que es única, porque no es raro que salgan propiedades así como estas, lo voy a enseñar ahora la otra propiedad, que viene junto el paquete con esta, ya les mostré esa casa que está ahí, con su parqueo, y su patio, entonces vamos a enseñarle la segunda casa, mucho patio también, mucho terreno adelante, que viene siendo el patio de esta casa, entonces la otra estaba ahí, vamos a enseñarle la otra, esta tiene cuatro habitaciones, un baño, vamos a mostrarle, aquí está, todo este terreno, que viene parte del paquete con la otra casa, en 425 mil, que eso no se encuentra así, todo este terreno, esta es la salida de la otra casa, todo este terreno, le pertenece a esta casa que está aquí, vamos a darle la vuelta para que vean, por ahí vamos a salir ahorita del otro lado, para que te lo vean, pero quiero mostrarle la fuera de este lado, entonces, es un complejo de apartamento ahí, vamos a entrar, para enseñarle la belleza que hizo mi cliente de trabajo aquí adentro, cuatro habitaciones, la otra era tres habitaciones, un clóset para los coos, aquí está la sala, la sala, esta no tiene basin, pero tiene otra área ya en el cheque que está terminado, tiene una habitación aquí, con su clóset, todo tiene ventana nueva, otra habitación aquí, son dos aquí, dos más allá arriba que les enseño ahora, miren este baño, qué bonito, cerámica, hay un clóset ahí, cerámica y bello, miren eso, y solamente para mudarse eso, motívense, vamos a ayudar a conseguir esta, 425 mil, por las dos, bueno tener sus familiares al lado, o vivir en una y alquilarla, aunque hay una habitación, aquí se cruza para el otro, y si quieren contar esta, que es pequeña, como otra habitación, eso serían 5 si cuentan esta, ya esto es el lático aquí arriba, luego tienen su clóset, mucho clóset, closer, 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 entonces, vamos a enseñarles la cocina, también tiene granito, aquí hay lavadora secadora también, stainless steel appliances, mira la dishwasher, estufa, esto también granito, bien bonito, un clóset ahí, aquí, la línea de gas, mira el área de lavado, entonces, aquí está la boila, y el tanque de agua caliente, que es de gas, les voy a mostrar la parte de atrás de la casa también, que es una, como quien dice, otra entrada, porque aquí hay que estar el parqueo, de este lado, aquí se pueden parquear varios carros, en frente de esta casa, entonces, vamos a mostrarle aquí, que hay otra parte aquí, como no tiene baseband, para guardar cosas, por aquí, era donde yo le mostré ahorita, que le dije que le voy a mostrar de este lado, pero aquí se puede, es como, quien dice, el lado del basement, para storage, aquí pueden guardar, cosas, que si uno quiere hacer otra habitación, se puede, una oficina, ahora voy a mostrar la otra parte de, de la propiedad aquí, que tiene también terminado al lado, entonces, si cogemos de este lado, después de la que le enseñé, venimos de este lado, y aquí adentro, es otra parte que está terminada, que puede, si quieren, como otra habitación, otra sala familiar, o para la visita, aquí está terminada esta parte también, que el otro lado de aquí, le enseñé, que no está terminada, pero puede ser para storage, tú sabes, este lado y el otro, lo puede hacer como otra habitación, tiene su calefacción ahí, tiene su ventana, tiene su baile, entonces aquí, oficina, lo que ustedes quieran hacer aquí, de este lado, como vieron el otro lado también, ya saben mis seguidores, mis clientes, futuros clientes, aquí les mostré esta bella, estas dos bellas casas, propiedades que, están en el mercado ahora, esa casa, tres habitaciones, un baño, y esta que tiene, cuatro habitaciones, cuatro habitaciones, y un baño, puede ser cinco, porque tiene ese lado, y tiene, el ático, con otra de más, ya ustedes saben, si están interesados, me llaman, me contactan, me escriben, y comparten este video, ok, muchísimas gracias, y bendiciones a todos, esta bella propiedad, gracias, cuídense, y bendiciones a todos,